¡Hola! ¿Qué pasó, muchachos? Que conste que me estacioné para no chocar Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés Antes que nada y después de todo, gracias por suscribirse y darle muchos likes a este video que se va a poner ¡BOMBA! Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba Oigan, estoy muy emocionada porque el video del día de hoy consiste en un reto A mí se me ocurrió, vamos a crear unos hot dogs, muy como, no sé, puede ser gourmet Por eso vamos a ir a una de estas tienditas donde ya te venden el jocho El chiste es echarle de todo lo que encontremos Para los que no saben qué es jocho, en México, jocho se dice es hot dog Perro caliente Perrito caliente En Argentina les dicen panchos Un pancho En león le dicen perro A mí me gusta Mayores Sí, ya me sé Bueno, el reto consiste en dos etapas Vamos a agarrar todo lo que encontremos en la tienda Pero hagámonos rico porque lo vamos a tener que probar los tres ¿Y cuánto tiempo voy a tener para hacer todo eso? Tienes cinco minutos Primero cinco minutos para escoger los ingredientes La segunda etapa consiste en probar los hot dogs Cada día vamos a probar cómo nos quedaron nuestras super creaciones Y si no me gusta el tuyo Yo no confío en sus gustos Yo voy a hacer el mío y ya ¿No se puede poner cosas asquerosas? No, el chiste es hacer el hot dog más rico del mundo Amo, en serio Amo estos hot dogs Y un cafecito también Porque también hay café No Ya se me abrió el apetito, eh Todo eso está padrísimo Donde nos van a entrar con la camarita Aparte vamos a pagar todo Yo espero que estén las dos cajas abiertas Orillate por aquí Bueno, ya vamos a empezar con el video ¡Que comience el video! Bailocee Bailocee ¿Quién es Carmen Torres? ¿Quién es Carmen Torres? ¡Ya llegamos! ¡Ya estamos aquí! Ahora sí, yo voy a quitarme los letes ¡Gaby! Antes que nada, si es la primera vez que ves nuestros videos, yo soy Dona Paola ¡Yo soy Jorge Ansaldo, el chinos! Yo soy Diego, baja aquí tu cursor y pícale suscribirse y activa la campanita porque si llegas temprano ¡Las ruedas te saludan! 5 minutos al reloj ¡Socorro al polmelito! ¡3, 2, 1! ¡Ya! ¡Ey! ¿Tú eres Jorge Campos? ¿Tú eres Jorge? ¿En serio? ¡Es mi tocayo! ¡Eso es muy bizarro! No, no, no es sopa, no puede ser que está en el ojos, uno se encuentra a un portero ¡Párame! Delantero, delantero Pues chocó de una vez, una foto No traigo fotos No, mira Con 10 pesos ya ¿Ah? ¿En serio? De veras, yo digo tu termoandati Un bonito nombre tienes, Jorge No, tú también, por favor Medianoche A ver, ¿qué más le ponemos? Un cocho Ay no, pero primero ve el pan, esperate ¿Dónde está el pan? Ay, el pan El pan, el pan El pan, cómete el pan, cómete el pan ¡Ah, me quemo! Ay, ay, lo dejé Lo agarré con las manos No lo agarren con las manos nunca El pan ¿Qué? Porque unas papas, quesita No, no, quesita, quesita, quesita Te estoy buscando mis papas Yo me traje chile cerrado Súper escondido, entonces los voy a poner así ¡Ah! 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 Ay, no sé qué más Ya vienes a ponerle kapsu A ver Para tapar el chile Y voy a ponerle Yo voy a ponerle Ok No hombre, estas gomitas me gustan Miren, son las de viborita A ver Está bien sabrosa de la viborita Le voy a poner también de eso Cacahuate Pero del enchilado Que es el más sabroso Mmmmm Aromatizante no ¿Qué le vamos a poner? Hombre, ya me venden mi tamalito de dulce ¿Cómo le quedará? Mielecita ¿Cómo le voy a poner miel? Vas a ver asqueroso El chiste es hacer un hot dog rico aquí Un hot dog mexicano Mi frijol ¡Catsu! ¡Catsu! Disculpe, ¿dónde tiene la katsu? Hasta el fondo de la katsu Al fondo a la derecha Al fondo a la derecha Vamos a poner una katsu Mucha katsu Mucha katsu Ahora sí No me estés copiando Ay, ya sé Porque mexicano con tostadas Mi hermano Le vamos a poner Tostaditas Borneadas Me hace que Me voy a llevar mi cacahuate enchilado Porque bien mexicano ¿Un huevo? ¿Le ponemos huevo? No huevo no Frijoles No sé qué vamos a ponerlo Me falta el jitomate ¿Qué haces? En un vaso navideño Voy a poner el jitomate De una vez se lo voy a poner No, ya se lo voy a preparar todo ahí Ya tengo todo Lo que no se me hacía Ay, cebolla no me gusta Ay, como una disculpa ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Dos minutos! Nadie se dio cuenta Lo hice medio trampa la neta Porque yo lo preparé Mientras Tras ellos escondían los ingredientes Pero yo me vi más pro O sea, lo hicimos mal Hombre Ay, se agotó Ok, ¿qué hacemos? ¿Pagamos primero o primero los hacemos? Hay que pagar primero Entonces déjenme voy por mis casitas ¿Vamos a pagar? Cinco gordas salchichas Sentadas en la sartén Cinco gordas salchichas Sentadas en la sartén Se queman Ay, se queman Y una va a explotar Y ahora cuatro salchichas Sentadas allí están Vamos a seguir con el reto Que por cierto Danita Lo hizo mal Mi amor, tenemos cinco minutos Para preparar Yo inventé el reto Siempre se trampa, ¿no? No, la verdad es que se me olvidó Vamos a hacer los nuestros Ah, órale El mío es un hot dog Tex-Mex Como Selena y los hilos Como la tal y la forquetina Como pituki y petaka Patito y las populares Bueno, tenemos dos minutos ¿Dos? ¿No eran cinco? A la cuenta de Una, dos, tres Las papitas, mi hermano Te haces así ¿Hay algo activo? Mayonís ¿Maco? Cacahuates, cacahuates Miren el mío y yo ¡Aaah! No, me perdonen No, 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 no ¡Sigue comiendo el tiempo! ¿Te regalas de tus papas, hermano? Sí, a ti, a Pero yo le pongo ¡No! ¡Cuánto tiempo va! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡No, Diego! Yo voy a poner chilita en polvo 57, 57, 57 ¿Usted gusta? 55 Gracias, pásate bien Espero que limpien todo, ¿eh? ¡Claro! Ahí ya nos vamos ¿En qué hora? Próximamente llegamos en Noxo de Acapulco Fuiste a Acapulco y no me dijiste Oigan, yo sé que no me entendieron, hermano Cuidateme Abreme esta cruzacita porque no la vaya a tirar ¡No, Nati! De Acapulco hablamos todos los idiomas ¡Eso! 23, 22, 21 Pues es que no hay 3, 25 totalita, mi hermana ¡Se acabó! ¡Se acabó, muchachos! ¡Listo! Vamos a empezar con el hot dog de Diego Lo único que vamos a hacer es calentarlo Para que el quesito de adentro se derrita Da a 3 quesos Queso con jalapeño Ajá Queso manchego Ajá Y tu queso panelala Aunque ustedes van presentando sus besos Yo voy a calentar Perfecto El mío tiene nada más su bonita salchicha El pan tiene pan Tenemos ¡Ay! ¡Qué hermoso! Tiene papas Mayonesa Queso Philadelphia Mermelada Descresa Sí puede sonar muy extraño Pero va a ser súper rico La verdad yo no me acuerdo que le puse Pan Chalchicha Una gomita Cacahuates, jitomate Y salsa mexicana Osea yo lo pruebo y les doy a ustedes dos Osea yo lo pruebo y les doy a ustedes dos Ok Bueno tu primero, tu primero Usted puede preparar estos bonitos con Tox aquí Ahí, ahí, ahí No hombre te comiste puro el pan Cómete el pan Cómete el pan Cómete el pan Cómete un pan Cómete un pan Cómete un pan Cómetelo, cómetelo, cómetelo A ver pues déjame probarlo No, la verdad es que no les quiero dar si quedó bien sabroso Si los que vamos a dar es ver Ya, a ver El veredicto es nuestro Vikingo, a mi boca Ay, el quesito se deshace Así mira Uuuu Me quedó bueno el vikingo, no seas así mi hermano Estuvo un poquito seco, pero el crotante se siente bien en la boca Me sientes masterchef Aprovecho Entrale al vikingo mi hermano A ver Guardale un pedacito nada más Eso Que le échale más, dice échale más Ya la mía Te picó Te picó? Que me picó? Nada más el tenía quesito jalapeño Ah, pero bueno eh ¿Quieres jalapeño? Hace años no probaba como sabía el pan cristo Prueba el mío, prueba el mío, prueba el mío y después A ver La verdad es que a mi le se me encaja probar el mío Ay, jalapeño La mordidota que le metió Ahí te va Listo bendito Mmm, que sabroso Está bueno pero no tiene un sabor definido No Le echaste cosas por echarle y hacerle así Bueno, ahora va el mío El mío la verdad sí se ve bueno Lo tienen que probar al mismo tiempo Ya te terminaste tu mordida ¿Lista? Listo Bueno, escuérdale Ahora tú también Una, dos, tres No hombre ¿Qué? No, ¿por qué no es como un pescoqui? No, lo que le echaste de verdad ¿Qué tiene? ¿Tiene también? Disculpen ustedes Lo que pasa es que le eché bonito chile serrano Ay, no Ay no, sí, 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 sí ¿Es en serio? ¿Dónde está que le echaste? Me puse a picar ayer en la noche No, que sí, sí ¿Dónde sacaste eso? Pues se llama chile ¿Qué? Pasaste, neta, te pasaste No sabes lo que pasaste Neta, te pasaste No sabes lo que arde Ay, Lulers Creo que me van a odiar de por vida ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? ¿Ustedes saben qué? Yo cómo sé Pues es que yo lo tenía guardado aquí El chile Estaba lleno de chile ¿Qué está? ¿Qué? ¿Es esto lo que le...? Sí, mira No puedo ni hablar No puedo ni hablar Mira, 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 mira No es broma No es broma No es broma Bueno, podemos comer las achichas Que no, esto es una broma Que les hice con mucho amor y cariño Para mis rulers hermosos Y mis primers preciosos Me las venían hermano Comenten si de verdad Creen que esta niña nos ama con esto O sea, no... Claro que los amo Tengo los dedos tapados Tengo los dedos tapados No los escucho Bueno, hola Escuchenme, escuchenme, escuchenme 50 mil likes Y si llega Esta niña ni se ve enterar de la broma Ay, no, no No, no Me dejó así durísimo Uy, no puedo ni hablar Rulers, de verdad Si les gustó este video Déndenle muchos likes Acuérdense 50 mil likes Y le hacemos una broma a esta niña Y ni se ve enterar En serio, vayan Y hagan un vikingo como nosotros lo hicimos Y mándennos nuestros fotitos a las redes ¿Qué? Sus fotitos a las redes Hay como palabras que no puedes decir cuando estas enchilado Te cayó El teatrito El teatrito Y a ti los cacahuates No me recoges Gracias por el video, Runners Los amamos Adiós Adiós Música En 3 Adiós ¡Gracias!